Acerca de todos estos grupos, estos vítores que le daban al presidente a donde iba, te llamamos AMLO, quién sabe qué, lo tengo no confirmado, confirmadísimo por organizaciones migrantes en Nueva York, que tú sabes que conozco bien, inclusive una fuente interna del consulado mexicano, que me dijo que les ofrecieron entre ochenta, cien y ciento cincuenta dólares a las personas que iban a echarle porras al presidente. Bueno, pues aquí Pedro Ferriz Ijar, hijo de Pedro Ferriz de Com, diciendo una sarta de incoherencias porque realmente, como diría aquí esta persona en redes sociales, perdón por lo que voy a decir, yo estuve ayer en Nueva York, pedí permiso en mi trabajo, yo gano ciento ochenta dólares al día, sería yo un estúpido querer ganar cien dólares. Bueno, vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación, así humillaron a Pedro Ferriz, padre e hijo. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Una disculpa es que estaba buscando un videíto por aquí, que ya lo tengo, mientras tanto, vamos a poner el siguiente mensaje que lanzó, pues Pedro Ferriz Ijar, hijo de Pedro Ferriz de Com, donde menciona que sale a la luz lo que se les pagó a las personas que le fueron a echar porras y aplaudir a Andrés Manuel López Obrador en su visita a Nueva York. Les voy a decir algo, yo he estado en el Zócalo Capitalino, precisamente siempre los primeros de diciembre el presidente hace su informe de gobierno y llena el Zócalo, así de fácil. Si ha visto lleno el Zócalo de la Ciudad de México, tengo entendido que cuando fue un concierto de los Beatles, o bueno, uno de los integrantes de esa banda, y en algunas ocasiones más, pero nada más para que se den cuenta como una persona en, vamos a decir, un estilo de vida que se llama la política, no es un artista, no es un cantante, ni nada, es un político, para que llene toda la plancha del Zócalo Capitalino, está difícil. Y si les digo que está difícil, es que ni siquiera los mismísimos personajes de Frena pudieron ocupar todo el Zócalo. Obviamente decían que habían gente cuando pusieron sus casitas de campaña ahí, pero no habían nada, luego hasta el viento se llevaba esas casitas de campaña, oyeron videos, que por cierto, uno de ellos, recuerdo, lo pasó a una amiga Kakagoto. Bueno, sin embargo, esto fue lo que salieron a decir Pedro Ferriz, padre e hijo, en el siguiente segmento de video, escuchemos con atención todas estas, pues disculpen la palabra, pero pues todas estas estupideces. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Acerca de todos estos grupos, estos vítores que le daban al presidente a donde iban, te amamos, amamos, quién sabe qué, lo tengo no confirmado, confirmadísimo por organizaciones migrantes en Nueva York, que tú sabes que conozco bien, inclusive una fuente interna del consulado mexicano, que me dijo que les ofrecieron entre 80, 100 y 150 dólares a las personas que iban a echarle porras al presidente. No todos forzosamente mexicanos. No, 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 al contrario, por eso incluido a las organizaciones migrantes, porque en México hay una, en Nueva York hay una población importante de poblanos, fíjate. Hay mucho poblano, pero por supuesto, ¿sabes qué hay también en Nueva York? En Nueva York, mucho puertoliqueño, muchísimo puertoliqueño. Me llaman Puebla York. En Puebla York, exacto. Entonces, sí, efectivamente, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mientras estuvieras, vamos, pasaras el casting, te pagaban de 100, 150, 80, uno se tiene que poner a pensar. Claro, estas personas que iban a gritarle al presidente Andrés Manuel López Obrador dejaron de ir a trabajar. Claro. Entonces, necesito que entendamos las condiciones en las que viven estos migrantes en los Estados Unidos. Para ellos, dejar de ir a trabajar representa perder 80, 100, 150 dólares al día, porque es lo que ganan. O sea, no van a esa reunión para perder el día. Perder el día. Estoy hablando en el ramo de la construcción, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de muchísimas personas. Los que limpian los vidrios de los Estados Unidos. Los que limpian los vidrios, que pudieron haber perdido el día. Échale bajita la mano, 10 dólares la hora. Creo que está en Nueva York el salario mínimo, si mal no recuerdo, está en 10 dólares la hora. O sea, a 8 horas que trabajas, pues son 80 lanas, ¿no? Entonces, pues claro, les ofrecieron 80, 100, 150 dólares para ir a echarle poros al presidente de México. Pero bueno. Bueno, la verdad, esto es lo que sale a decir Pedro Ferriz. Ahorita que dice el salario mínimo, 10 dólares la hora, estamos hablando que si trabajas 8 horas, estarías ganando en Estados Unidos unos 80 dólares. Estamos diciendo que ganas 1,600 pesos al día, la verdad, bastante bueno. Pero también hay que mencionar que en Estados Unidos la vida es más cara. No como aquí una agüita, pues, no sé, de cierta marca purificada, pues te puede salir entre 10 a 20 pesos. Allá te va a salir, pues, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de salir del país, mucho menos a los Estados Unidos. Pero pues me imagino debe costar por arriba de esa cantidad, ¿no? Bueno, la gente que nos ve desde Estados Unidos o inclusive de otras partes del mundo, pues que me podrían poner aquí, ¿no? En los comentarios cuánto cuesta una botellita de agua, ¿no? De 500 mililitros, de un litro, por curiosidad. Pero entonces sale a decir esto Pedro Ferriz y pues inclusive hizo un video a título personal porque en este video salió con su padre y aquí también menciona lo mismo, las porras pagadas de López Obrador, del presidente. Pero sale esta persona donde menciona lo siguiente. Perdón por lo que voy a decir. Yo estuve presente ayer en Nueva York, pedí permiso en mi trabajo. Yo gano 180 dólares al día. Sería yo un tonto, un estúpido querer ganar 100 dólares. Y miren, esta persona que estaríamos hablando que gana sus 3,600 pesos, ¿no? 4,000 pesos al día. Prefirió sacrificar eso que para ir a ver, para ir a ver al presidente. Y es que el presidente López Obrador, ¿dónde va? ¿Dónde va? Llena, ¿eh? Llena. Habrá gente que está en desacuerdo con él, habrá gente que lo va a buchar, habrá gente que a lo mejor pues haga algún tipo de grosería, porque normalmente a veces también ha pasado políticos que les avientan huevos o cosas así. Puede pasar, ¿eh? Es más, hasta el presidente de Francia, Manuel Macron, no se ha hasta salvado de ello, porque también le han tirado sus huevazos. En fin, eso sí es una grosería. Sin embargo, en Estados Unidos, ¿eh? Como dice aquí el tuit de la página Sin Línea, esto no es la Ciudad de México, no es Oaxaca o Baja California, es Nueva York. Y miren, así la gente salió a recibir al presidente. Yo creo que estos videos ya circularon a partir del día, hoy es miércoles, desde el día de ayer, inclusive antier por la noche que llega el presidente allá a Nueva York, la gente en el hotel recibiéndolo. Y ahorita, como dice aquí el universal, el universoso, dicen, ¿no? El presidente López Obrador sale de su hotel para dirigirse a la sede de la ONU y participar en el Consejo de Seguridad. Imagínense un gobierno mexicano que está siendo el que dirige una plática de seguridad allá en los Estados Unidos. Imagínense eso, cuando estaba García Luna, cuando estaba Luis Cárdenas Palomino, o cuando estuvo Cienfuegos, no sé, ¿no? En diferentes sexenios estos personajes. Imagínense, ¿no? Cuando iba a presidir México este tipo de mesa de diálogo y en la organización nacional, en la Organización de las Naciones Unidas, perdón. Entonces, obviamente sale Pedro Ferriz a decir, así hablo en Nueva York con porras mucha seguridad para el presidente de México. O sea, la seguridad, les puedo asegurar que mucha de esta seguridad es puesta por los gobiernos, porque cuando eres anfitrión le pones escoltas o seguridad a la persona que va a llegar, además de las que ellos pueden llevar. Pero el presidente ya lo ha dicho, antes ocho mil personas, lo dijo en esta conferencia mañanera del día lunes 8 de noviembre, se los digo porque yo estuve ahí presente, y eso no es chisme, lo pueden escuchar en la misma conferencia de prensa de ese día, que ocho mil personas cuidaban a Enrique Peña Nieto. Ahora bien, esto es parte del, ahora sí que como dice el presidente, no, pues amor con amor se paga. Esto es parte de ese video donde así lo recibieron al presidente, como si fuera un rockstar, como si fuera un artista. Yo, es más, voy a exagerar, ni un artista puede llenar la gente que está ahí reunida a su acogida allá en su tele, porque estamos hablando de una cuadra entera, casi casi, le llevan mariachis, le llevan de regalos. No hombre, vamos a escuchar. ¿Se dan cuenta que hay un guardia de seguridad por su tono, por su test de piel y por su altura, no? Bueno, estamos hablando de una fisionomía de una persona, pues, de los Estados Unidos. Digo, pueden haber mexicanos de test de color clara, altos y todo ello, pero es a lo que voy, ¿no? Luego parte de esa seguridad es de la que lleva el presidente y de la que le pone el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, presten atención, hay una suburban a la que sube el presidente. Vean las placas, vean las placas, ahí se dan cuenta, ¿no?, que estos son vehículos que ponen a disposición el gobierno de Estados Unidos al presidente, a sus invitados. ¡Vean las placas, vean las placas! ¡Vean las placas, vean las placas! ¡Vean las placas, vean las placas! ¡Vean las placas! Yo creo que lo que se ve no se juzga, diría el difunto Juan Gabriel, que en paz descanse. Ese día, ese momento, esa calle de Nueva York era más una calle de México que de los propios Estados Unidos. Pueden darse cuenta, la gente, miren que estaba ahí, lo que gritaban, la música, todos grabando, y vean los guardaespaldas como yo les estaba comentando. Hay personas o miembros de seguridad que son del gobierno de Estados Unidos, cuidando al presidente. Inclusive aquí podemos ver una patrulla que dice New York Police Department, ¿no? Las siglas ahí, NYPD. Entonces, pues amigos, pues pobre Pedro Ferriz, pobre padre-hijo, en su momento fueron lo que fueron. Hoy en día, pues yo creo que están tan desesperados que llegan, yo creo que están, ahora sí que están en la quiebra o algo así, bueno, quizá no, ¿no? Pero están desesperados que pues tienen que recurrir a estas fake news y luego el milenio y los medios de información, un investigador por ahí de la UNAM dice que nosotros somos desinformadores, pero bueno, ¿quién puede afirmar o puede creer que lo que ellos dicen no son mentiras? ¿Cuántas veces no ha salido el reforma, el deforma, el universoso, el financiado, mexicanos a favor de la corrupción? Obviamente haciendo alusión al reforma, al universal, al financiero y a mexicanos en contra de la corrupción. Pues que sacan sus fake news, que si la torre de control del aeropuerto está inclinado, que si se están robando no sé qué tantas cosas, no sé, de los programas del gobierno, no lo sé, tantas cosas que salen a decir una mentira tras otra, una mentira tras otra, que si el hijo de AMLO está en no sé dónde y que se fue con dinero del erario, no hombre, ya hay tanta tontería que salen a decir, que imagínense, ellos siendo periodistas, les debería de ser vergüenza, y yo aquí, en un cuartito, en una casa, con una cámara, una computadora, pues tratando de llevar esa información, pues la que vemos, ¿no? Porque pues aquí nosotros no somos periodistas, nosotros nos dedicamos a hacer estos videos y es una opinión, en cambio teniendo la infraestructura, teniendo personal, reporteros, periodistas, maquillaje, iluminación, esto y lo otro, salen con sus mentiras, qué vergüenza, pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, nos vemos en una próxima videoinformación, les invito a los siguientes canales, vecino político, también al canal de nuestro, nuestra amiga Notivega, de nuestros amigos de Legión Vanguardia, les invito a mi Twitter, estadística política, al Instagram de estadística política, y al Telegram de las benditas redes sociales oficial, nos estaremos viendo hasta la próxima, y recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude, nos vemos en un próximo video.